Yo sé que buscas una solución A toda esta situación Que es salir del sueño que ahora vives Ya no aguantas la presión Y lloras y no comprendes Qué está pasando Y pierdes las esperanzas Y yo te digo, ay, vida Acéptalo Y verás lo que es vivir un sueño Tu corazón Necesita algo más profundo No me digas no Él te quiere tal y como eres Y nada más Siempre hay esperanzas Cuando el corazón dice que sí Siempre hay un motivo Para seguir luchando No hay imposible, no lo hay Para él que cree Para él que cree Si buscas lo encuentras Y si llamas te responderá Él será tu amigo Tu sustento y te levantará Acéptalo Acéptalo Y verás lo que es vivir un sueño Tu corazón Necesita algo más profundo No me digas no Él te quiere tal y como eres Y nada más Y nada más Oh, oh, oh Si buscas, lo encuentras Si llamas, te responderá Él será tu amigo Tu sustento y te levantará Acéptalo y verás lo que es vivir un sueño Tu corazón necesita algo más profundo No me digas no Él te quiere tal y como eres Y nada más Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh